LUNA BLANCA A ellos le cantaron para tenerla despierta La robaron en un balde Con cuidado y no romperla LUNA DIO A DIEZ TAMBORES LUNA BLANCA MANO NEGRA La curaron bien con ajo La templaron en el fuego Y se fueron candomeando Con la luna entre los dedos LUNA BLANCA Ahí los negros lo encontraron En el fondo de la pileta Entre fina ropa blanca Estaba la luna quieta Ahí los negros la encontraron Luna blanca, luna quieta A su brillo le cantaron Para tenerla despierta La robaron en un balde Con cuidado y no romperla LUNA DIO A DIEZ TAMBORES LUNA BLANCA MANO NEGRA LUNA BLANCA MANO NEGRA LUNA BLANCA MANO NEGRA LUNA BLANCA MANO NEGRA Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.